Carabineros decomisó 30 kilogramos de marihuana avaluada en 121 millones de pesos. La droga corresponde a dos controles de buses interurbanos, realizados por personal de los S7, y a su intervención junto a los perros policiales antidrogas. Eso es parte del proceso investigativo que se desarrolla, se perician todos los antecedentes que se obtienen a través de cada uno de los decomisos, los cuales son puestos a disposición de la Fiscalía, y la Fiscalía hace lo propio en cuanto a la dirección de la investigación en estos casos, para lograr con los autores y las bandas organizadas, que es el principal propósito. Aquí tenemos distintas categorías, en ellos obviamente los distribuidores pequeños, los que hacen microtráfico, que comúnmente se conoce, y obviamente los cabecillas en estos que son los distribuidores y obviamente quienes lo importan en el territorio nacional, porque esto no es algo de producción nacional necesariamente. Entonces, ahí dependen los objetivos que se determinen, tanto por los órganos especializados como la adecuada dirección de la Fiscalía que tenemos. Esperamos que logramos mayores resultados y en esto los detenidos a futuro respecto a todos estos casos que hemos tenido durante el año, que ha sido bastante por lo demás. Ya semana a semana hemos dado cuenta de estos hechos, hemos tenido varios decomisos, y obviamente la intensificación de los controles nos da cuenta que esto no se detiene. Respecto a este decomiso, se suma a los otros realizados en la ciudad. Sin embargo, en este caso no se logró encontrar a los responsables. Lo normal siempre era, en el caso de encomienda o de equipaje, y suele ser así también, que quien la transporta va a bordo. Ahora, como claramente se nota que hay cierto grado de organización, hay entregas de maletas, pero no necesariamente hay abordaje en el bus. Lo que estamos haciendo nosotros, siguiendo un poco lo que decía el señor prefecto, es buscar las coordinaciones, por ejemplo, con la seremia de transporte, a objeto de poder establecer algún protocolo que regule el envío de mercancía por transporte terrestre. Nadie se representa que en una línea aérea tú vayas a embarcar la maleta y no te subas al avión. Por regla general, lo que hacen las líneas aéreas es avisar de que alguien no ha embarcado y hay que desembarcar el equipaje. Nadie factura equipaje en un avión si no es con su ticket. Esas prácticas que alguna vez algunas empresas de transporte las tuvieron, que era algo tan simple como marcar en el boleto, por ejemplo, del equipaje el número de asiento y mantener una relación de pasajero, permitía, obviamente, una mayor cantidad de detenidos. Ahí yo creo que hay algún grado de descuido, de desidia de parte de la empresa de transporte y ojalá puedan retomar a la brevedad este control, no solamente para evitar el transporte de drogas, sino que también por un tema de seguridad para todos los que van arriba del bus. Carabineros agregó que el caso sigue en proceso de investigación junto con la Fiscalía para dar con los responsables del tráfico y la droga será remitida posteriormente al servicio correspondiente para su incineración.